Amigos de Referee, les mando un fuerte abrazo y un saludo desde el avión que usará ahora la selección mexicana, se lo voy a mostrar, este es el avión que utilizará el seleccionado nacional con esta nueva empresa. Aquí está, vean nada más que bonito está el avión, este es el avión, ellas son las aeromosas que estarán con la selección, muy bonito el avión, si hermoso, vamos a llevar a México, muy bien, y ganar todo, muy bien, y si les van a dar un refresquito con piquete, no, 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 hasta después, hasta festejar, está bien, está bien, muchas gracias, amigos de Referee, pues ellas son las que llevarán a la selección mexicana a todos sus compromisos, saludos amigos de Referee.